Estas son las cinco noticias del día en Valor Analí. Renuncias en Ecopetrol en una carta dirigida a la Junta Directiva, los miembros Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta presentaron su dimisión. El gigante tecnológico Envidia presentó los resultados del segundo trimestre de 2024, superó las expectativas del mercado internacional, registrando récord por más de 30.000 millones de dólares. El Gobierno Nacional aseguró que hará cambios en la Junta Directiva del Banco de la República. El ministro de Hacienda confirmó que reemplazará dos codirectores para el 2025. Les contamos cuáles son las obras que podrían no entregarse en Bogotá a finales del 2024. La producción de gas natural en Colombia siguió mostrando cifras negativas con corte a junio de 2024. Les contamos qué fue lo que pasó. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en nuestra página web valoranalytic.com So Swedish Escuela George Bueno, no lo descubriés,Señor Marquозal.com En금uña se refろriende a ningún lado o pilingüe a LinkedIn.com uvir la tecnología.com A continuación se refora.com